Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. El día de hoy los invito a hablar sobre mantenimiento de software. Cuando se ejecuta y se finaliza la etapa de implantación de un software en cualquier organización, comienza una etapa mucho más relevante, que es la que le entrega continuidad a cualquier tipo de software. Es importante señalar que el software no se construye y luego queda intacto para siempre. Hay que hacer un proceso muy relevante que es el mantenimiento. Es el cual logra que el software sea un producto y un activo fiable para cualquier organización que hace uso del mismo. Es por eso que es muy relevante conocer sobre el mantenimiento que se le debe desarrollar a un software, ya que debe ser planificado y estructurado, y en el tiempo deben existir grandes hitos que den conocimiento a la organización sobre actualizaciones y mejoramientos del mismo. Para ello, en este video vamos a resumir y vamos a explicar lo que se trata el mantenimiento de software, para luego conversar un poco acerca de aquellos elementos esenciales que se deben considerar al momento de planificar y ejecutar el mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento de software, es muy importante considerar que este proceso debe estar planificado y debe estar asumido por toda la organización. Un mantenimiento sin el conocimiento y aceptación de la alta gerencia está destinado al fracaso. Dentro de una organización se tienen que definir distintos tipos de mantenimiento que le deben generar al software, cada uno de ellos en distinta medida, y en distinta medida en razón a las necesidades propias de la organización. Entonces, tenemos distintos tipos, por ejemplo, el preventivo. ¿Qué busca el mantenimiento preventivo? Básicamente, el mantenimiento preventivo lo que busca es realizar aquellos cambios o mejoras en el software que prevenga cualquier tipo de eventualidad que pueda ser perjudicial para los distintos activos de información de las empresas. Correctivo El correctivo es aquel que se encarga de corregir elementos si quedaron mal diseñados o implementados. La pregunta es ¿por qué? ¿Acaso no deberíamos asegurar en la implantación de que el software funcione correctamente en su totalidad? Sí, deberíamos intentar realizar eso, pero el volumen o el tamaño de un software puede hacer de que siempre distintos casos o elementos queden fuera de la matriz de riesgo, incluso de las matrices de pruebas que se realizan tanto de caja blanca como de caja negra. Y es para ello que se deben generar planes de mantención correctiva. También tenemos el adaptativo. El usuario, cuando comienza a utilizar el software, empieza a encontrar distintos elementos que le gustaría cambiar. El software siempre puede mejorar, adaptándose a nuevas tendencias, a nuevas tecnologías, a formas de trabajo. Hay que recordar que el software es aquel que da soporte a los procesos de negocio. Y si los procesos de negocio evolucionan, el software tiene que adaptarse y evolucionar con él. Y perfectivo, una implementación puede quedar buena, pero siempre puede ser mejor. Entonces, el mantenimiento perfectivo es el que a nosotros nos entrega la posibilidad de mejorar aquellas funcionalidades que, a nuestro parecer, y incluso de la organización, ya estaban correctos. No todo software necesita el mismo plan, la misma planificación de ejecución de correcciones. El software, generalmente, dependiendo de las actividades que se realizan en él y qué tanto ha cambiado el negocio, son las mantenciones que se deben realizar. Generalmente, la más común es, es de mantener y limpiar la data con la que trabaja el software. Es algo súper sensible. Los datos no se pueden perder en ningún caso. Por ende, es importante hacer mantenciones para que las bases de datos se encuentren limpias y que tenga un correcto performance la ejecución de cualquier aplicativo. Hay otro tipo de software que, debido a cómo evoluciona la organización, necesita estar en siempre mantenimiento y correcciones. Cualquier tipo, cualquier ciclo de vida del software debe considerar el mantenimiento como una etapa de evolución del mismo. Actualmente, las empresas chilenas ya se empiezan a considerar este tipo de elementos dentro de los costos operativos de las gerencias o los departamentos informáticos. Todos los días estamos afectos a lo que es el mantenimiento de software. A veces nos podemos preguntar, ¿pero en dónde? Pues cuando nuestro sistema operativo, por ejemplo, nos pide permiso para reiniciar el sistema, estamos siendo parte de un proceso de mantenimiento de software. Debido a que la actualización de esos archivos propios del sistema operativo que atacan funcionalidades, ya sea por seguridad, por rendimiento o por cualquier motivo, en realidad, lo que estamos viendo con eso es que existe un proceso de mantenimiento. Entonces, ahí nos cae una pregunta muy, muy importante. ¿Hasta cuándo se puede mantener el software? El software, así como cualquier otro activo de información o activo fijo dentro de una organización, no es eterno. Tiene un principio y tiene un final. Lo importante es que el final sea controlado, sea planificado. Y para eso existen distintas estrategias que nos llevan a medir cómo el software ha ido evolucionando en el tiempo y cuándo se acerca su total obsolescencia. Entonces, para ello nosotros tenemos ejemplo en la vida real. Cuando nosotros nos solicitan de que un producto de software como un sistema operativo ya no va a tener más soporte, en realidad lo que nos está diciendo la compañía es el producto que usted está utilizando ha quedado por distintos motivos tecnológicos como hardware, software, enlaces, seguridad, lo que sea, ha quedado obsoleto. Y es hora de que se cambie una versión más moderna, la cual sí tiene soporte, por ende, sí está afecto a un constante mantenimiento de ese producto. Entonces, el software debe ser mantenido, pero no eternamente. Se debe planificar la vida útil del software que se está creando. Para finalizar este video vamos a mencionar varios elementos muy relevantes que se deben tener en consideración. Primero, el software se debe mantener. El software que no se mantiene es un software destinado a una vida útil muy corta. Y con ello tampoco va a satisfacer las necesidades de la organización, el fin con el cual ha sido creado el software. Además, es muy importante considerar de que en la estructura de costos de un proyecto de software debe estar considerado el mantenimiento futuro. Y este mantenimiento tiene que ser controlado, planificado y monitoreado. También es importante que los usuarios conozcan que existe un mantenimiento constante. Muchas veces los usuarios sienten de que se les entrega un producto de software y son olvidados. Eso no puede suceder. Tiene que haber una retroalimentación constante hacia el usuario para que sepa de que día a día el producto que han adquirido o el producto que están utilizando, si es que es producido dentro de la misma compañía, está siendo actualizado y está siendo mejorado para el uso de los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!